Muy buenas a todos chavales, ¿qué pasa? Aquí V18 con un nuevo vídeo, estamos en un tutorial actualizado que la mayoría de gente me lo ha pedido sobre el Dragon Age 2 Gold con todos los DLCs, el juego original, todas las expansiones y todo ¿Vale? Antes de hacer este vídeo lo he probado, lo he descargado y funciona todo correctamente y de momento no me ha dado problemas Así que vamos a pasar el tutorial El enlace en la descripción os enviará a esta página de aquí, ¿vale? Y aquí, como dice aquí, tenéis que descargaros todos los archivos, tanto el juego que se encuentra aquí como los DLCs y el parche que se encuentra aquí ¿Vale? Le hacéis clic, esperáis los 5 o 10 segundos de publicidad y os enviará a la descarga del juego, ¿vale? Se descarga por uTorrent, el tutorial estará basado por uTorrent, ¿vale? Una vez lo tengáis descargado os saldrán estos dos archivos ¿Vale? Voy a minimizar esto, ¿vale? Y tendréis estos dos archivos, el juego y aquí tenéis el DLC con todos los DLCs con todas las actualizaciones ¿Vale? Primero lo que tenéis que hacer es instalar el juego, ¿vale? Vais aquí y os vendrá con estos tres archivos, ¿vale? Lo único que tenéis que coger es la ISO, ¿vale? Programa recomendado para instalarlo os recomiendo el Demon Tools, ¿vale? Tenéis el Demon Tools, lo abréis, añadís una imagen, añadís la del Dragon Age 2, la abrís, ¿vale? La montáis, esperáis a que monte la imagen, ¿vale? Y ejecutáis el Autorrent, ¿vale? Le dais a instalar juego, sí, seleccionáis un idioma, en mi caso español, aceptar, a ver un momento Vale, error este, aceptar los términos y condiciones, vale, tal, esto aceptar, vale, aquí os pedirá un serial Entonces lo que tenéis que hacer es iros a vuestro equipo, abrís el disco, la unidad, os vais a la carpeta Crack Y aquí, este será el Keygen, ¿vale? Generáis una clave, ¿vale? Lo copiáis, os vais aquí, lo pegáis y le dais al siguiente ¿Vale? Una vez tengáis, eh, tengáis, eh, habéis puesto la clave, la desinstalación personalizada Si queréis elegir una carpeta de instalación donde vosotros queráis, o instalación rápida para que os lo instale automáticamente En mi caso voy a poner personalizada, ¿vale? Me voy a personalizada Yo que sé, voy a poner aquí, y voy a poner, en juegos mismo Y en juegos voy a poner una carpeta nueva que se llama Dragon Age 2, ¿vale? Le doy al siguiente No crear accesos directos, instalar, ¿vale? Y ahora empezará a instalar todos los archivos, una vez instale todos los archivos, volveré con vosotros Vale, ya estamos otra vez aquí, como veis la instalación se ha completado correctamente Le dais al siguiente, y esto no marcáis nada, y le dais a terminar, ¿vale? Esto lo podemos cerrar ya, y ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar los DLCs, ¿vale? Os vais a la otra carpeta, Dragon Age 2 Full DLC Pack, os vais aquí Y os vais aquí a DAO2 DLC Pack Setup Le dais doble clic Como a mí me ha pasado antes, y la verdad es que sí que suele tardar lo suyo en abrir este archivo, ¿vale? Vosotros no os preocupéis, lo único que tenéis que hacer es darle doble clic y esperar a que se os abra Si habría como administrador le dais a aceptar, y os esperáis a que se abra, ¿vale? Yo voy a pausar aquí hasta que vuelva a abrirse, hasta ahora Vale, ya estamos aquí, como veis se ha abierto el instalador de los DLCs, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es darle a Next Automáticamente os encontrará la ruta donde tenéis instalado el juego Y os pondrá aquí el espacio requerido, ¿vale? Le dais a Next Esperáis un poquito Y ahora veis, como veis empezará a instalarse todos los archivos, todos los DLCs ¿Vale? Bueno, pues una vez se instalen todos los DLCs Seguimos con la instalación Vale, pues una vez tengáis instalados ya los DLCs del Dragon Age 2 Lo que tenéis que hacer ahora es instalar el parche 104, ¿vale? Tienes que abrir este archivo de aquí Doble clic, ejecutar como administrador Le dais a que sí Y empezará a instalarse el parche 104, ¿vale? Le dais aquí, le dais al siguiente Como veis seleccionará la ruta donde lo tengamos instalado el Dragon Age 2 Le dais a instalar Y es un parche pequeñito, son unos 70 megas ¿Vale? Esperáis a que se acabe Y esta será la última cosa que tendremos que instalar, ¿vale? Como veis pone completado Le damos al siguiente, le damos a terminar Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta Crack Y aquí dentro copiamos el archivo Dragon Age 2 Lo copiamos, nos vamos a donde tengamos instalado nuestro Dragon Age 2 En mi caso lo tengo en juegos Dragon Age 2 Aquí me voy a Binship, a la misma carpeta, acordaos Y hacemos pegar Y luego hacemos copiar y reemplazar ¿Vale? Y este archivo lo enviaremos al escritorio ¿Vale? Pues ahora voy a abrir el juego Y os voy a enseñar que está completamente en español Y todos los DLCs activados Hasta ahora ¿Vale? Como veis chicos, estamos aquí en Dragon Age 2 ¿Vale? A esto hacerle caso a Omiso Lo que tenéis que hacer aquí es darle a cerrar ¿Vale? Como veis está todo completamente en español Aquí arriba si os fijáis Arriba a la izquierda pone versión 1.0.4 ¿Vale? Para comprobar que están todos los DLCs instalados Nos vamos aquí a descarga de contenido Y como podéis ver está todo Marca de la asesina Los paquetes de magos De objetos Emporio negro Pince persiliado Legacy Lo tenéis todo instalado y completamente en español ¿Vale? Bueno, este es el tutorial utilizado Espero que os haya gustado Que le botéis me gusta Favorito Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!